Daniel Salvador visitó la zona franca de Ensenada, donde fue recibido por el director provincial del organismo, Juan Carlos Chalde, el subsecretario de Industria, Minería y Actividades Portuarias de la provincia, Rodrigo Silbosa, y la directora de Gestión y Contralor del Lugar, Guadalupe Sola. En el encuentro, los directivos informaron a Salvador acerca de las acciones que se llevan a cabo en el sitio. Visitaron una de las concesionarias instaladas en el lugar y recorrieron depósitos de logística en donde pudieron conversar con personal administrativo y productivo de cada empresa. Hemos recorrido varios de los lugares de depósito y, sinceramente, así como nos marcan que hay cosas que faltan, pero están muy satisfechos porque después de muchos años se tuvo en cuenta un tema que tiene una potencialidad enorme y están con un despliegue que nos muestra lo que se puede hacer, en este caso en la provincia de Buenos Aires, aprovechando todas estas oportunidades. Nosotros como gestión, en conjunto con el gobierno nacional, porque esta es una política en conjunto, hemos tratado de potenciar en estos años, mejorándola en costos, dándole visibilidad, trabajando en las reformas normativas que hacen falta. Así que, bueno, este es el momento en que se pone bien de manifiesto la importancia que tiene para la provincia, porque el vicegobernador en persona, con su equipo, nos está visitando. Informó Dirección General de Prensa del Senado de la Provincia de Buenos Aires.